Como tú no hay otro Oh nadie más puede tener en sus manos Toda esta autoridad Te adoramos porque tú eres Dios Y como tú no hay otro Uh yes, yes, yes Vamos levanta tu voz y adóra, adóra Adóra y dile Señor te exalto Porque eres Dios grande y fuerte Grande y fuerte, grande y fuerte Nadie se compare a ti Nadie se compare a ti Ninguna arma se compara a ti Ninguna fuerza humana se compare a ti Ningún imperio Ninguna potestad se compare a ti Eres único y como tú no hay nadie Nadie, 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 nadie Uh yes, yes, yes Adórale, adórale Adórale Porque Él es Dios, Él es Dios Él está sentado en el trono La autoridad está en sus manos La autoridad no está en la economía De los Estados Unidos La autoridad no está en algún político La autoridad no está en algún gobierno La autoridad está en sus manos Aún, aún a pesar del caos Que tú estás viendo a tu alrededor Oh, Él está sentado en ese trono Oh, Él está sentado en ese trono Si subo a una montaña Si subo a una montaña, ahí está Dios Si bajo al océano más profundo, ahí está Dios ¿Dónde podemos escondernos de ti, Señor? Oh, ahí está complicada en nuestroness Ahí está, ahí está Ahí está, lo más alto, lo más profundo Lo más lejos, ahí estás Encontró, encontró, encontró We worship you, we worship you Te adoramos, te adoramos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres incomparable Incomparable Oh, oh, oh Grandes y maravillosas son tus obras Oh, Señor de los cielos Justo y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Yes, that's you That is you No one like you, nadie como tú, Señor Te adoramos Eres fuerte, Señor Gracias, Padre Gracias que nos permites de nuevo Estar conscientes de quién eres Y por qué tenemos que adorarte Tú eres fiel Tú eres fiel Eres mi paz Cuando ando en aflicción No temeré Lo que vendrá Eres mi salvación Un verso Conmigo estás Tú has sido fiel A mí, mi debilidad Oh, oh, oh En ti pondré En ti pondré Toda mi fe Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios Poderoso Dios Jesús Intercubio Si el salvador Eres fuerte Fiel salvador Eres fuerte Si a ti yo cumpliré Oh, oh El gran Dios Soy Mis sitio Y fin Toda gloria Te daré Oh Cristo Mi refugio Haga de mi fe Tú estás conmigo Nada temeré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Siempre te alabaré, siempre te alabaré Siempre te alabaré Cristo mi refugio, tú estás conmigo Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios Eres tú, Cristo mi refugio Cristo mi refugio, alma de mi fe Tú estás conmigo, nada te alabaré Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Repite Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Final Oh yeah, 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 yeah Podrás, fuerte, poderoso Grande, fuerte, poderoso Vamos levanta tu voz y dile Señor Eres grande, eres fuerte, eres poderoso Y nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú No, 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 no Oh, grande eres tú, Señor Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú Siempre me has sostenido, siempre me has cuidado Con tu fuerza, con tu mano fuerte